¿Tienes planes de viajar pronto? ¿Necesitas obtener un pasaporte? En el City Hall de la ciudad de Miami puedes realizar este trámite. Sin embargo, es importante que sepas que debes solicitar una cita previa. Puedes hacerlo fácilmente en Miami.gov. Antes de iniciar el proceso, te recomendamos que te tomes un momento para familiarizarte con los pasos necesarios para solicitar un pasaporte de los Estados Unidos. Es importante destacar que nuestros horarios son limitados. Solo estamos abiertos los martes y miércoles de 9 am a 2 pm. Recuerda, la clave está en la planificación. Así que programa tu cita, asegúrate de tener todos los documentos necesarios preparados y estarás listo para tu próximo viaje.